Anteriormente en Dallas of Us, Tess, Joe y Eli pudieron salir de la zona de cuarentena. El grupo enfrentó a dos chasqueadores, pero fue aquí que tuvimos una despedida más. Tess fue mordida y se sacrificó por sus amigos. Antes de empezar con el video queremos mandar saludos para... Eduardo Gómez Cristian Ruiz Soto Tipa Mauricio Mongoi Y Enrique Miguel Amigos, gracias por estar aquí. Recuerden que los mejores comentarios serán saludados la próxima semana. Y pues ahora sí, sin mucho río nomás, pónganse cómodos que esto es... The Last of Us Capítulo 3 Este episodio inicia con Joel haciendo una pequeña ofrenda a la Tierra en memoria de Tess. Joel aún está tocado y lo estará por un buen tiempo. El par ya avanzó 16 kilómetros de Boston. Aquí Joel quiere evitar conversar con Eli, pero ella le pone el parche para evitar problemas en todo el camino. Sí, fue muy frío, pero le menciona que el hecho de que Tess muriera no es su culpa. Ellos tomaron la decisión de hacer la misión porque necesitaban una batería. Con esto Joel no tuvo mucho que decir, así que simplemente lo aceptó. El par estuvo caminando unas cuantas horas por el bosque. Ya los ánimos se han relajado un poco. Es más, Eli sigue admirando lo hermoso que es el mundo afuera de las paredes de la zona de cuarentena. Y de casualidad toca un tema. Le pregunta a Joel ya que él estuvo ahí cómo es que empezó todo el apocalipsis. Joel sorprendido de la cerebrito entiende que la ZC enseña cojudeces. Y por eso le explica. El hongo mutó y por algún accidente terminó en los productos de consumo básico como las harinas. Eso se expandió rapidísimo y aquellos que lo comieron cierto día terminaron infectados. Cada que Joel y Tess salían a hacer sus negocios dejaban suministros en puntos clave. Y por eso al llegar a uno de estos, Joel ingresa para ver qué les ha quedado. Aquí Eli se emociona por encontrar una máquina vieja de Mortal Kombat. Nunca pudo jugar con una, pero escuchó como algunas personas sí. Joel buscaba sus suministros mientras Eli investigaba el lugar. En su búsqueda llega a encontrar al parecer tampones. Pero su felicidad no le duraría nada ya que a lo lejos escucha un rugido. Este proviene de un infectado que al parecer por un derrumbe ha sido aplastado y no tiente defensa. Eli se toma el tiempo todavía de ver el cuerpo y examinar cómo es que el hongo está totalmente en él. Así que para quitarle el sufrimiento, lo elimina. Finalmente Joel pudo encontrar sus cosas y dejó su metralleta por falta de munición. Mientras conversaban, nuestros amigos llegan hasta los escombros de un avión. Aquí Joel profundiza en el caos que se vivió en esos días. Pero Eli por andar de curiosa se topa con algo muy siniestro. Muchos cuerpos fueron calcinados. ¿Y eso por qué? En aquellos días las fuerzas militares ya no tenían espacio para refugiar a los no infectados. Y pues, ¿qué es lo único que no puede infectarse? Los muertos. A la par la serie nos recuerda un poco de lo sucedido. Así que nos regresan hasta el 2003. Aquí conocemos a Bill. Él es un superviviente que solo está interesado en su bienestar. Es más, cuando llegó el apocalipsis, nuestro amigo parecía el más feliz del mundo y simplemente hizo su vida como cualquiera lo haría. Chapó suministros de todos lados y vivió sin pagar impuestos. Todo el perímetro de su zona lo resguardó a más no poder. Bill es un experto en trampas. Y todo estuvo chill hasta cuatro años después, 2007. Cierto día cayó en sus trampas otro superviviente. Bill se aseguró de que no estuviera contagiado y aunque ya lo estaba votando, Frank, como se llama el otro, le pidió por favor que lo deje pasar porque no había comido en días. Bill ayuda a Frank y le hace tremenda comida. El par congenia enormemente por los gustos musicales. Y aquí es que Frank y Bill lo entendieron todo. Acaban de encontrar a su alma gemela y no podrán desprenderse de eso. Y sí, arranca el chiquitingo. Han pasado tres años y la relación está normal, pero obvio siempre hay problemas. En esta ocasión Frank le está pidiendo a Bill que por favor lo deje remodelar la casa, también las tiendas y los alrededores. Frank quiere tener amigos, sabe que llegarán en algún momento y desea que su estadía sea la mejor para ellos. Bill obvio se niega porque no quiere a desconocidos, pero Frank ya está adelantado. Él se ha estado comunicando por radio con una mujer y ya la invitó. Enseguida conocemos de quién hablaba. Sí, son Tess y Joe. En sus búsquedas de supervivientes y contrabando, llegaron con Frank y Bill y Tess ha quedado encantada con la paz que le brinda el lugar. Frank y Tess encajan a la perfección. Nuestro amigo está emocionado por lo que puede aportar, mientras que Bill está que le quiere sacar un ojo a Joe. Nuestro compa lo entiende. Sabe que en este nuevo mundo no se puede confiar en nadie, pero también le dice que no vienen con malas intenciones. Ellos tienen un trabajo y no hay más. Adicional, le ofrece cambiarle las cercas para que duren más. Y aunque Bill se niega, Frank ya anda cambiando chisme con Tess y hasta diseñó los mensajes en clave en música para poder comunicarse por radio. Ya es 2013 y nuestros amigos siguen de lo más normal. Eso sí, Bill siempre seguía con sus dudas de ser amigo de Joe, pero gracias a que le trajeron semillas y Frank pudo crear un huerto, lo entendió todo. Bill dice tener miedo. Ahora que las cosas avanzan tan rápido, sabe que se están volviendo ancianos. Pero a diferencia de deprimirse, Frank le da ánimos diciéndole que siempre estarán juntos. En la noche, el hogar de nuestros amigos es invadido. No se sabe con qué intención llegaron unos sujetos hasta el lugar, pero las trampas de Bill funcionaron a la perfección y acabaron con la mayoría. Eso sí, mientras Bill peleaba con los que quedaban, una bala le llegó a dar en el estómago. Enseguida Frank lo asiste, pero en ese momento Bill solo atinaba a despedirse. Gracias a un salto de tiempo de 10 años, sabemos que Bill pudo sobrevivir al ataque, pero lo que podemos percibir es que la vida del par ha cambiado totalmente. Ahora están más ancianos y Frank es el que está postrado en una silla de ruedas. No sabemos qué enfermedad puede estar sufriendo el gran Frank, pero hasta se le hace difícil ir a su habitación por sus propios medios. Aún así, su querido Bill siempre está con él. Después de amanecer como todos los días, Frank gastó todas sus energías por subirse solo a su silla de ruedas. Y aunque Bill lo regaña por la acción, parece ser que nuestro otro amigo ya lo decidió. Frank le pide que por favor lo deje disfrutar el día, porque sí, quiere que este sea el último. No quiere más pastillas, no quiere más tratamientos. Quiere que hoy se acabe todo y por eso necesita a su Bill. Frank quiere que le cumpla su última voluntad. Desea pasear por su parque, probarse ropa nueva en su boutique, casarse con Bill y tener su última cena. Donde en esa comida, Bill tome el veneno y lo ponga en su copa de vino. Obviamente el gran Bill se negaría, pero como esto es cuestión de cumplirle su último deseo al amor de su vida, lo acepta. Efectivamente la serie nos regala una tarde de momentos bonitos, hasta que finalmente llega el momento menos esperado. Bill sirve la copa, coloca el veneno y cumple el deseo de Frank. Enseguida lleva a su amado hasta la habitación, donde quedó estipulado que solo Frank moriría en los brazos de Bill. Regresando al presente, Joel y Ellie llegaron hasta el hogar de Frank y Bill. Aquí Joel está sorprendido por cómo luce el lugar. Ellie encuentra una carta en la mesa y decide leerla. Esta al parecer estaba dirigida para Joel. La pareja contaba con que nuestro amigo regresaría y por eso le dejaron una camioneta lista con la batería para cargar. Con esta carta, Joel y Ellie también entendieron el verdadero mensaje. Bill no solo le dio el veneno a Frank, sino que él también se lo tomó. Así que sí, juntos murieron en la habitación. Consternados y con mucho respeto, el par sigue al pie de la letra lo que decía la carta. Llevarse suministros y armas para el camino. Así que aprovechando el agua calentita y con Ellie encontrando un arma entre las cosas de Bill. El par decide dejar el bonito lugar. Juntos van a Wyoming para intentar ayudar al hermano de Joel. Y que este les dé alguna pista de dónde está la nueva base de las luciérnagas. Y hemos llegado a la parte final del video. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dinos, ¿qué te pareció este capítulo? ¿Te gustó? Coméntalo. Recuerda que los mejores saldrán la próxima semana. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Jelsing Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!